¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Monster Legends, este grandioso juego que bueno pues en esta ocasión tenemos por aquí eventos nuevos y también tenemos otras cositas. De hecho tenemos en Monsterwood algo bastante extraño donde nos están dando células elementales que este es un evento que bueno estábamos esperando desde hace ya rato que se había filtrado creo que esta información y bueno pues esperábamos que fuera algo más jugoso. De hecho yo esperaba que fuera por navidad este evento y también lo de la ruleta de 100 gemas pero bueno eso de la ruleta de 100 gemas ya lo pusieron pero solamente para ciertas personas. Unas cuantas personas afortunadas ahorita tienen ese evento de girar la ruleta y que te puede tocar hasta 100 gemas pero yo he visto en todas las imágenes que solamente les han tocado 4 gemas. No he visto a ni una sola persona que haya publicado por ahí que le haya tocado en la ruleta 100 gemas así que bueno como se quedan y bueno es justamente lo que yo se los había dicho esa ruleta solamente va a dar 4 gemas. Y bueno hoy también tenemos por aquí activo el sendero de Igursus donde bueno pues para llevarnos a este poderoso Igursus tenemos que llevarnos este huevito y gastar 2300 y pico fichas 2375 me parece que sería el precio correcto para llevarte aquí a Igursus. Y pues la verdad está un poquito más caro que Burodgor y de hecho Burodgor hubo personas que no lo pudieron conseguir porque estuvo más caro que Fenrir. Fenrir fue un regalito por aquí y después el sendero de Burodgor ya estuvo mucho más complicado ¿no? Y ahorita el sendero de Igursus está también un poco más complicado que el de Burodgor. Así que bueno les deseo mucha suerte para que puedan conseguir a su Igursus. Yo creo que sí me lo puedo llevar aunque sinceramente no me da mucha ilusión que digamos este monstruo porque yo ya lo tengo al 130 y de hecho creo que tengo uno o dos huevitos por ahí de Igursus en el almacén también. Así que bueno voy a rankearme otro Igursus al 130 tal vez. Y bueno pues lo que sí me hace ilusión es llevarme el pergamino para este tener otro cofrecito como los que abrí ayer que de hecho pues hizo un opening súper guapo de cofres que si no lo han visto se los recomiendo que lo vean. Porque no tiene pérdida es que es de los mejores vídeos que he hecho por aquí en el canal y bueno pues espero que les haya gustado ¿no? Que lo hayan disfrutado ahí con mi con mi suerte abriendo los cofrecitos y también déjenme decirles que si me quedé en el reto de runas en la posición número 40 y tantos. O sea que si me llevé 100 gemas lo publiqué por ahí en mi Instagram como se los había dicho por si me querían seguir por ahí pues ahí luego luego cuando se acabó el reto de runas lo publiqué. Y si me llevé 100 gemotas lo cual pues vienen bastante bien ¿no? Así que bueno también aparte de esto de las células elementales tenemos por aquí miren nada más que tenemos por aquí días nemesis otra vez están de regreso. Las mazmorras de supervivencia nemesis esto sí me gusta porque eso ¿qué quiere decir? Que vamos a tener otra reliquia de diamante dentro de poco bueno me estoy viniendo arriba porque pues últimamente me he pasado todas las mazmorras de supervivencia nemesis me he llevado las reliquias de diamante pero yo sé que son muy difíciles estas mazmorras de hecho no te las puedes pasar tan fácilmente con monstruos digamos con nemesis a nivel 100 es un poquito difícil. Yo sí he visto gente que se lo logra pasar pero pues la verdad tienen mucha suerte y son unos cracks ¿no? Pero bueno un especial que le llegue a tocar digamos a Gortac y que no lo aplica a nuestro equipo nos revienta nos revienta un nemesis o dos o a los tres y pues ya estuvo hasta ahí quedó mi camino en la mazmorra de supervivencia nemesis ¿no? Así que bueno espero que en esta ocasión también correr con suerte y llevarme otro cofre de reliquia de diamante por aquí porque pues más ilusión ¿no? Simplemente para seguir probando este suerte y a ver si en algún momento zapiada de mi social point y me da mi escudo de tenacidad así que bueno por aquí packs de células batallas campales ¿qué es esto? Bueno está chula la imagen me gustó mucho la imagen pero pues no es algo que nos interese ¿verdad? No creo que no y creo que eso sería todo lo que hay por aquí También algo que me han estado preguntando aquí en esto del calendario de unión es ¿cuántas fichas llevamos? Creo que llevamos actualmente 18 ahorita les muestro cuántas llevo yo que bueno no me he perdido ni un solo día así que tengo el máximo de fichas disponibles Y ya les dije el precio de Igursus creo que si se los dije ¿no? Bueno el precio de Igursus es 2375 fichas me parece para llevarte el huevito así que bueno pues ahí se los dejo caer así que pues espero que se logren conseguir a su Igursus Que se los logren llevar todavía me faltan digamos dos horas para esto ¿verdad? Si estaba checando aquí el tiempo de mi huevito para recolectar mis fichas ¿no? Así que bueno y pasamos directamente a la mazmorra de supervivencia Nemesis que bueno mirenla nada más está bastante genial Nos podemos llevar reliquia de diamante y bueno pues tenemos por aquí un equipo nuevo Traigo por aquí al Rey Café en vez de a mi Rey Amarillo porque tengo ganas de probarlo Tengo ganas de ver que tan bueno es Warhack por aquí de hecho pues yo sé que muchas personas se pasan esta mazmorra super fácil junto con Warhack Samael y ya está que bueno serían un muy buen combo por aquí Me hace falta mi hijo Samael de hecho pues ya lo quiero subir creo que va a ser el siguiente Nemesis que quiero subir Pero bueno ahorita tenemos por aquí este poderoso equipo ¿no? De la Reina Rosa la poderosa Lume la vieja confiable y también tenemos al Rey Café Que bueno vamos a ver si sirve más o menos como Faraday Faraday recordemos que lo tengo a nivel 130 pero solamente tiene una runa de fuerza En este caso mi Rey Café tiene dos runas de fuerza y lo tengo a nivel 115 así que bueno venga Vamos a ver y de hecho ahorita les tengo otra sorpresita por aquí A ver vamos a bajarle un poquito la velocidad porque es demasiado Por dos yo creo que está bastante bien y por aquí vamos a comenzar digamos con una explosión de ruby ¿verdad? Venga que esto es lo que tenemos que hacer por aquí para controlarlos a todos Y después aquí con mi Reina Blanca bueno futura Reina Blanca Utilizamos esta técnica de discurso marcial para darle potencia extra a nuestro Warhack Estoy viendo que es más lento este Warhack que mi... que mi Faraday Si 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 porque aquí el punto era que atacase mi Faraday ¿no? Después... bueno bueno o sea es que si no hubiera podido controlar a esta Crisandre Esa Crisandre nos hubiera hecho aquí un hijo tal vez Bueno lo bueno es que está detenida gracias a mi Reina Rosa y por aquí el Rey Café puede atacar con todo Con su espectro... espectro de Minecraft Que me encanta decirle así yo sé que se pronuncia diferente es espectro de Maricana Pero bueno pues ahí me gusta decirle así porque parece muy similar ¿no? Espectro de Minecraft Bueno a ver nos llevamos por aquí unas cuantas gemitas por favor di que sí pues no No nos llevamos nada ¿Cambiaron la ruleta o es idea mía? Creo que cambiaron la ruleta ¿no? Bueno a ver vamos a seguir intentando por aquí con nuestro Rey Café Que estoy viendo que es potente ¿eh? Se puede pasar esta mazmorra yo creo que sí con dos runas de fuerza Y por aquí de nuevo explosión de rubí Más de lo mismo logramos controlarlos a todos bueno a todos los importantes Y después por aquí utilizamos discurso marcial Y nuestro Rey Café se carga a todos ¿verdad? Dime que sí por favor porque eres un crack eres el Rey Café A ver ya vieron es que sí se puede cargar a todos A ver ahí está y tiene precisión doble de daño Muy bien muy buen equipo aunque si tuviera a mi hijo Samael Y si lo tuviera con velocidad individual pues esto sería mucho más fácil Simplemente le daba el turno extra a nuestro Warhack Como si fuera mi calaverita sexy le doy el turno extra y ya está Ganábamos también muy fácilmente Pero bueno de todas maneras yo creo que está muy bien este equipo Y ahorita van a ver la sorpresita que tengo por aquí Pero bueno eso suena un poquito pervertido De Makoto no queremos ver tu sorpresita A ver venga vamos aquí con mi callado Atlantis A recuperar un poquito de vida Y se viene por aquí una explosión de rubí Ahí está venga es que como los detiene Bueno en este caso no logramos detenerlos a todos Uff eso no me gustó nada ¿eh? Eso no me gustó nada O sea que esta mantis nos va a atacar prácticamente Así que bueno silencio estoy hablando Ahí está logramos detenerla Perfecto y después aquí con nuestro Rey Café Cargarnos a todos o por lo menos eso espero Uff pues casi ¿eh? A ver ahí está mi espectro de Minecraft Fallamos con uno Y pues esto se está tornando peligroso ¿eh? Solo porque nuestro Rey Café es un poquito débil ¿eh? Sinceramente Ah y también esto es extraño ¿eh? No sé si a ustedes también les pasa en su dispositivo Pero ahorita las reliquias como que no se pueden leer bien ¿verdad? Como pueden ver aquí del lado izquierdo Se sobreponen las letras con las otras letras Y se ve muy feo ¿eh? Así que espero que ya lo solucionen esto Social Point por favor Y bueno a ver por aquí Vamos a utilizar una apuesta Y ya está ¿no? O más dicho ya están muertos Sí, sí, déjalos Makoto Ya están muertos A ver cargamos Se muere Y por aquí pues inclusive nos vamos a curar Ese poquito de vida que le hace falta a la Reina Rosa Ahí está perfecto Y listo ganamos otro combate Y ahora sí se viene la sorpresita Preparados Atentos A ver giramos la ruleta ¿Por qué pasa aquí? Uff por un momento pensé que ya se nos había ido la conexión Esto es muy peligroso ¿eh? Porque ya saben que desde que corrigieron esto de las mazmorras Pues ahora si se te va la conexión por aquí Sales llorando Este Después vuelves a entrar al juego Y tus monstruos están muertos Y tienes que mandarle reporte a Social Point Para que ellos hagan algo Y todo eso Así que bueno Yo lo bueno es que estoy grabando el video Y se los puedo mandar como prueba Y rápidamente ellos me corrigen el problema Pero pues las personas que no están grabando Lo tienen más difícil para que se los puedan comprobar Social Point De que realmente les pasó un error ¿no? Y no los estén engañando a Social Point Y les digan No es que entré al juego Se me cerró Y pues Se murieron mis monstruos Cuando en realidad lo que pasó Es que pues te los mataron Que eso también puede pasar Así que bueno En este caso Miren nada más lo que tengo por aquí Sí, sí, sí A ver Vamos al siguiente combate Le vamos a dar cambiar equipo Y vamos a darle alimentar al Rey Café Porque lo tengo a nivel 120 ¿Cómo se quedan? Tiene que destrozar mucho más fuerte ¿No? ¡Qué desgraciados? Hidratila Volcaster Así que viene súper bien Va a quitar muchísimo más Estaba galante ¿No? Antes Creo que sí nos cambiaron aquí el nodo Bueno, son cosas que aquí voy notando Porque llevo bastante tiempo aquí jugando este juego No puede ser Esta Mommy se salvó de los efectos Si Mommy se salva de los efectos Nos puede hacer aquí todo un lío A ver, por favor Por favor, Lum No me falles Con este noqueo Ahí está Silencio Estoy hablando Y después llega ahora sí Nuestro Rey Café Y párteselas a todos Ahí está Me encanta Y la espada vengadora La espada vengadora Ahora fue sobre mi otra chiquita En serio ¿Cómo les gusta maltratar a las mujeres? Este juego es muy machista Le pega a mi reina rosa Le pega también a mi vieja confiable Pero no se atreven a tocar a mi Rey Café Porque está intratable Y bueno gente ¿Qué les pareció? Aquí esta sorpresita que tenía para ustedes No fue nada pervertido Simplemente Les quería mostrar a mi enano A nivel 120 ¿Cómo se quedan? Nivel 120 ya tengo a Warhack Y pues la verdad destroza Y pues yo creo que ahora sí No me va a costar mucho trabajo Pasarme esta mazmorra O por lo menos eso espero Porque creo que la cambiaron No sé en qué más la habrán cambiado Pero espero que los últimos nodos Estén igual que la vez anterior Porque la vez anterior me la pasé Muy bien Así que bueno Espero que les haya gustado este video Como les digo Creo que voy a hacer otro video Este Pasándome la mazmorra Terminando de pasármela Pero bueno Ese video lo tendrían tal vez El domingo O hasta el lunes No lo sé Así que bueno Espero que les haya gustado este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!